El juego de Consuelo 2015, ¿no? Bueno, irá Cristiano Apunta, respira Cristiano El Bernabéu quiere que está así El primero, ¿eh? Quiere el gol de Cristiano Irá Ronaldo Le va a pegar Cristiano Va Ronaldo ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! Cristiano, 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 Cristiano Cristiano, Ronaldo Descolocado el arqueo Queda a mitad del camino, señores Veinte minutos Tras un desvío en la barrera Y ahora, Real Madrid uno Irá cero Gol de Cristiano Otro más treinta y ocho Una locura Lo hizo Cristiano, lo hizo Ronaldo Gana el Madrid uno cero A pedirle a Cristiano Y con la complicidad del arquero La pelota se desvía Es un desvío sutil Pero es un desvío que alcanza Para que el arquero Que tenía calculada la trayectoria De la pelota De una manera Termine siendo víctima De la misma Descolonación